Bueno Marcela, ¿cómo te sientes de ser ahora parte de Rica Famosa Latina? Vamos a tener dos argentinas aquí y a Sandra Vidal. Sí, por fin chicos, necesitamos un poquito más de Sudamérica aquí. Aparte los argentinos somos 45 millones de personas, así que necesitamos que los argentinos también vean Rica Famosa Latina. Exactamente, porque obviamente aquí en Los Ángeles somos la mayoría mexicanos, ¿verdad? Correcto, afirmativo. Necesitamos esa... Diversidad, porque hoy en día todo es diversidad. Hay muchas culturas y ya se han demostrado varias culturas en Rica Famosa Latina en temporadas exteriores. Hubo chicas de Guatemala, hubo chicas de Puerto Rico, hubo chicas de Cuba. Venezuela. Entonces bueno, Argentina también está Sandra obviamente, pero bueno, ahora vine yo también. Así que, atentos. Oye, ¿y por qué te sientes como que eres una bad bitch? ¿Por qué soy una bad bitch? Porque, mira, mi vida, yo hace 22 años que estoy en este país y tuve que pasar por muchas adversidades, inclusive siendo ilegal 10 años, que eso la gente no lo sabe, no lo conoce. Entonces yo sé realmente por lo que pasa uno cuando viene a este país y no tiene nada. Entonces, todo lo que yo he logrado y lo que la gente me ha conocido más en el mercado americano que latino, lo he logrado por mí misma. No ni por ser la novia de nadie, ni la esposa de nadie, ni la amante de nadie, lo he logrado todo por mí misma, ¿sí? Entonces, yo creo que eso tiene un mérito, pero no importa lo que piense la gente, lo importante es lo que uno, cada uno piense de uno mismo. Entonces, that's why I consider myself a bad bitch, and a boss bitch as well. Oye, y estamos leyendo ahí un artículo del New York Post, donde comentaste, donde comentaste que eres una human Barbie, eres una Barbie humana. Por eso me conocen a mí. 81 mil dólares gastaste en ti misma. Sí, 81 mil dólares, pero yo solamente tengo una sola cirugía estética, eso es lo que la gente, esa es otra de las cosas que la gente piensa diferente. Yo solamente tengo una cirugía estética, me la hice hace seis meses atrás, que fueron mis pechos. Porque yo he bajado mucho de peso en el año 2021, y bueno, ya no quedaba nada. Y con eso no hay gimnasio que puedas arreglarlo. Pero eso me... 61 mil dólares, o pounds, o british pounds, que a veces lo ponen en british pounds, libre esterlina. Es porque yo he gastado, por ejemplo, en células, tratamientos de células madres, que cuesta muy caro, son células madres de cordón umbilical. Porque la gente no sabe eso, porque realmente las células madres, que tenemos todos los seres humanos, pero cuando vamos envejeciendo, lamentablemente esas células no se reproducen al nivel que se tienen que reproducir, porque ya son células viejas, como yo. Todos vamos viendo ruquitos. Entonces necesitamos células nuevecitas, células nuevecitas, para que esas células sigan generando nuevas células, y uno estar, digamos, embellecer de adentro hacia afuera. Porque la cirugía estética te ayuda. Pero la cirugía estética es el último que vos tenés que hacer. Porque si vos tenés que adelgazar y te vas a hacer una liposucción, vas a volver a engordar. Porque de eso no se trata. Por eso hay que ser una disciplina, una mantención. Yo todos los días hago ayuno intermitente, la gente no sabe. O sea, es como que lo que ves acá es un producto de sacrificio durante muchos años. Yo veo el gimnasio de que tengo 16 años. Entonces, no es soplar y hacer botella, como decimos en nuestro país, ¿correcto? Entonces, todo lo que yo he hecho en mi vida fue el success o el resultado, bueno o malo, es de un sacrificio que yo he tenido que hacer para lograr ciertos objetivos. Por eso yo digo que I'm a hustler, ¿verdad? Claro, claro, you are, you are. El ser tu primera vez en esta reality, pues no sé si habrás visto a los demás. Sí. El poderte enfrentar a este... Estuve viendo, estuve viendo porque tengo que ser buen estudiante y saber conocer a mis compañeras un poquito más, ¿no es cierto? El poder enfrentarte ahora con tu compañerismo, ya has tenido contacto con ellas, has podido hablar, o sea... Sí, un poquitito, un poquitito, sí, sí. Pero, ¿cómo ves tú la relación? O sea, ¿crees que vayas a ser a lo mejor un poco conflictivo o te la vayas a llevar bien con ellas? ¿Cómo...? Eso va a depender de cómo ellas me tomen a mí. Porque, en realidad, Marcela, yo soy siempre igual, no tengo filtro. Entonces, yo voy a ser de esta misma forma contigo aquí con las cámaras y que con todas mis amigas, con las compañeras de trabajo. Entonces, depende de cómo ellas me tomen a mí. A lo mejor yo soy muy frontal, a lo mejor digo las cosas de frente y a la gente no le gusta escuchar las realidades. Pero el problema, ese no es problema mío, el problema ese es tuyo porque a ti no te gusta escuchar la verdad, que es mi verdad y yo te la voy a decir en tu cara. Así que yo ya estoy, yo soy lista para ser Marcela. A ver si les gusta o no les gusta. A ver, a mí me gustaría preguntarte por qué. Dices que tú usas las células madres, ¿veres como Adriana Cataño que le gusta inyectarse también la plasma? Te voy a explicar. Célula madre y plasma, ahí está la controversia. No es lo mismo. Aquí te quieren vender en el mercado. Yo conozco mucho de cirugía porque yo he creado la Casa de los Muñecos Humanos, Plastics of Hollywood, donde la gente se modificó de pies a cabezas. A ver, lo que a ti te prometen, esos faciales o esos hilos, eso es una ayuda momentánea que dan corte dura dos, tres meses. Cuando hay que levantar, mi amor, lo único que puede, esto va para todas las comadritas que nos están mirando, hay que cortar, levantar, anclar y cerrar. Todo lo demás es plata o dinero malgastado porque a los seis meses lo vas a tener que hacer. No malgasten, no se dejen engañar por esos tratamientos que prometen, cosas que no son. Las células madres, IV, suero, 30 millones de células madres van directamente al suero, vienen frizadas del laboratorio. En el suero van directamente al torrente sanguíneo. No es nada que ver con células madres que tú te ponen la cara. No, esto va directamente al torrente sanguíneo, las células están frizadas, pero ya se van desfrizando cuando se juntan con el suero. Entonces, eso regenera de adentro hacia afuera, que es realidad donde la belleza del cero. Porque todo lo que nosotros consumimos, eso se ve porque tú eres lo que consumes. Entonces, a ver, hablando mal y pronto, si come mierda, se come la mierda. Pero bueno, entonces, yo a mí me gusta todo lo que sea tratamiento regenerativo, más de adentro hacia afuera. Y obviamente, si hay que hacer algún retoque o algo. Yo, por ejemplo, todos los días me vibro al espejo y como todos tenemos, no, a veces no nos gusta. ¿Sí? Pero a mí me gustaría a lo mejor hacerme un facelift, que la gente te dice, ay, tú no eres necesario. Pero no es cuestión de necesitar, es cuestión de que, it's not a need, it's a want. Nobody needs surgery, people want surgery, right? Entonces, a veces me gustaría a lo mejor hacer un feliz para parecer como mamá, gato, una cara animal. Pero bueno, por ahora lo estoy dejando de lado porque... Te ves muy bella, sí. Gracias. Pero acuérdate que no es como tú me veas, sino como yo me veo misma. Entonces, yo soy la peor crítica mía. Yo no me critico, no hay gente que me critique más que yo misma. Entonces, cuando la gente te dice, ah, pero a ti no te molesta que la gente te diga una cosita o la otra. Le digo, mira, más de lo que yo pienso de mí misma no creo que tú me puedas decir. Así que, adelante. Oye, y por último, ¿has pensado en un tratamiento para la cana a lo mejor? Porque esa es una de las cosas que nosotros estamos... Yo soy una de las que está muy preocupada porque ya me salieron ahí varias canitas. Yo tengo 33, así que... ¿Para las canas? ¿Digiste o para la cana? Sí, para las canas. Ah, yo todavía no tengo cana. Gracias a Dios, tanto acá arriba como acá abajo sigue saliendo del mismo color. Así que por ahora vengo zafando. Pero bueno, las células madres ayudan a regenerar eso. Y como yo soy rubia, a lo mejor las canas se notan menos. Están jodidos los que tienen el pelo más oscuro, porque ahí sí se nota, ¿no? Sí, sí. Como alguna de mis compañeras que estén aquí acá. ¿Como quién? ¿A qué interesa? Como, creo que Ruquelba, ¿no? Oye, y ahí te... Creo que te vas a llevar muy bien con Mariana, ¿no? Porque también ella es una persona que es amante de la cirugía estética. Sí. Yo no es que sea amante de la cirugía estética, te recalco. Yo solamente tengo una cirugía, pero no estoy en contra. Y a mí lo que me gusta es agarrar a una persona. Mi sueño es tener mi propia clínica, donde la gente venga por un lado y salga por la puertita, pero luciendo de otra forma. Me encanta a mí crear la mejor versión de esa persona. The best version of themselves. Es como que yo las miro y ya me imagino cómo podría lucir como si fuera una muñeca. Y eso a mí me encanta. Obviamente la persona tiene que tener, estar de acuerdo, porque a veces alguna persona... Yo le he mostrado a amigas resultados como yo las... Y me dicen, ay, pero ¿todo esto me tengo que hacer? Bueno, se hace de a poquito, o sea... O si tú quieres, en una semana te meto en una clínica y ahí te hacemos de todo. Pero bueno, todo va a depender de la persona, ¿no? Esa es una ilusión mía que yo tengo que... Obviamente me gusta hacerlo también conmigo mismo, ¿no? Primero soy yo. Oye, pero ese también es el sueño de Mariana. Ese es uno de los sueños que también ha dicho. Así que a lo mejor va a haber ahí competencia. Bueno, hoy nos podemos asociar. Acuérdate que la unión hace la fuerza, ¿no es cierto? Eso sería padrísimo. Por supuesto, porque si uno es inteligente, si tú divides... Oye, si se divide y conquistarás. Pero a veces no ayuda eso. Yo pienso que la unión hace la fuerza. Cuanto más unidas estemos, ser humanos globalmente, tenemos mucha fuerza. Lo que pasa es que nosotros no sabemos la capacidad que tenemos como unión todavía. Exactamente. Oye, pues muchas gracias. Oye, pues invítanos a que veamos Rica Famosa Latina. Invítanos al público, por favor. Sí, por favor, a todo el mundo que nos está mirando, sintonicen muy pronto. Todavía no les puedo decir la fecha porque ni yo la sé. Pero sintonicen muy pronto Rica Famosa Latina, temporada número 6. Y a ver lo que se viene. Creo que esta temporada no le van a hacer clic al canal, lo van a dejar ahí en punto. Así que, atentos. Y invita a la gente también a que te sigan en tus redes sociales. Claro, todos los que me quieran seguir en mis redes sociales. Mi nombre en las redes sociales es Marcela Iglesias Hollywood. Sí. Muchas gracias, Marcela. Gracias. Gracias.